La gente enloquece y termina bailando Cuando suena el diván La gente se siente mismo, no se queda sentado Cuando suena el diván Equipa ya usted ya va a ir vacilando Cuando suena el diván Suena su paso, su paso, su pelo Déjale bien duro al diván Deja que tú podamos ser una vibrar Esto es gozadera total La gente está lista para disfrutar Tienes fuerte ese precio en la tienda Arriba las manos es total caliente Salsa traigo esa locura total Rompe tu cuerpo, bomba ¡Mate la candela! Mete la candela, dale un tiro pa' que suene Acelera tú no pa' que te conviene De aquí pa' allá, de allá pa' acá Y para aquí pa' aquí pa' aquí pa' aquí para La gente enloquece y termina bailando ¡Oye! Cuando suena el diván De la tienda en el frente Ninguno se queda sentado Cuando suena el diván De aquí pa' allá, de allá pa' acá vacilando Cuando suena el diván Su paso, su paso, su pelo ¡Oye! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Ataque a Beto! ¡Ataque a Beto! ¡Ataque a Beto! El diván prende la rumba ¡Oye! Como Beto en la Zumba ¡Aaah! Pa' que suene los vuelos Rompe tu cuerpo ¡Bam, bam! La gente enloquece y termina bailando ¡Oye! Cuando suena el diván El ambiente se prende Ninguno se queda sentado Cuando suena el diván De aquí pa' allá, de allá pa' acá vacilando Cuando suena el diván Su paso, su paso, su pelo ¡Ooooh! Mete la candela, dale un tiro pa' que suene Acelera tú no pa' que te conviene De aquí pa' allá, de allá pa' acá Quien para, quien para, quien para, quien para ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo! La gente enloquece y termina bailando ¡Oye! Cuando suena el diván El ambiente se prende Ninguno se queda sentado Cuando suena el diván De aquí pa' allá, de allá pa' acá vacilando Cuando suena el diván Su paso, su paso, su pelo ¡Oye! 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 ¡Oye!